¿Qué es la subvención de la Diputación? ¿Qué es la subvención de la Diputación? ¿Qué es la subvención de la Diputación? Espero que sigamos colaborando porque trabajamos con unas tecnologías que se cambian rápidamente, se desactualizan y por tanto no vale conformar a los empleados para que entren a trabajar y los primeros meses, sino que cada cierto tiempo tendremos que reciclarlos. Entonces es un esfuerzo continuo y ya insisto en que la colaboración con las instituciones de formación y las políticas está siendo excelente. ...puesta la convocatoria que hemos hecho para este acto de entrega de la resolución de ayudas a Evolutio. Una empresa a la que quiero, como presidente de la Diputación Provincial de Jaén, agradecerle su implantación en Linares, su implantación en la provincia de Jaén, en este magnífico edificio, en este CIPI, que se construyó hace dos legislaturas por parte del Gobierno de Andalucía y que hasta su llegada permanecía vacío. Sin duda el que este edificio estuviera aquí y las ayudas de la Diputación colaboró para su implantación en esta ciudad, pero también no cabe lugar a duda que el contar con nuestra universidad, con el campus científico tecnológico de Linares, con esa formación en institutos de ciertos niveles en nuevas tecnologías, ha sido un elemento fundamental para que se instale. Es la segunda ayuda que desde la Diputación Provincial concedemos a Evolutio, en dos convocatorias últimas, que, como bien decía su responsable, ha permitido que se creen 88 puestos de trabajo, 50 con respecto a la convocatoria anterior y 38 con esta convocatoria, aunque sus objetivos van más allá, tal y como ha dicho Emilio. En definitiva, ha sido un millón de euros lo que desde la Diputación Provincial nos va a permitir financiar el 25% de los costos laborales de esta empresa durante los próximos dos años. Es una ayuda importante y forma parte de ese plan de empleo y empresa de la Diputación Provincial, concretamente la convocatoria de empleo intensivo, aquellas empresas que creen más y generen más de 15 puestos de trabajo, en los que Linares, desde su creación en el año 2015, han sido más de 5 millones de euros los que han recibido empresas de Linares, que ha permitido crear más de 360 puestos de trabajo. Empresas como Compín, empresas como Linares Biodiesel, empresas como Meltio, se han visto beneficiadas de este tipo de ayudas, en los que la Diputación Provincial, sin ser competencia nuestra, estamos haciendo un gran esfuerzo económico, detrayendo recursos de otros compromisos y de otras obligaciones, para dedicarlo al principal objetivo y la principal preocupación de la ciudadanía, que junto con la salud es el empleo. ¿Pueden optar o solicitar nuevas ayudas de la Diputación? Bueno, estas convocatorias de la Diputación están siendo unas convocatorias vivas, las vamos adaptando año tras año a las necesidades. Empezamos planteando la generación de 50 empleos, después lo bajamos a 25, luego están en 15 puestos de trabajo. En principio entraban cualquier tipo de empresa, decidimos excluir el sector servicios, como el turismo, como el comercio, también el servicio sanitario, también el aspecto formativo. Estamos en permanente proceso de evolución y adaptándonos a las necesidades del sector empresarial, a las peculiaridades de nuestro municipio, a las peculiaridades de nuestra provincia. Por lo tanto, la convocatoria que hay es la que hay, en este momento no podrían acogerse a nuevas ayudas, se ha acogido a la cantidad máxima que recibe, que es un millón de euros, y por lo tanto habrá que esperar a la evolución en las próximas convocatorias, que no descartamos ninguna posibilidad. Sí, buenas noticias, esperamos que sigan llegando. Agradecer al director de Personas, Emilio, estas palabras de cariño que le ha dado a la ciudad y esta apuesta por la ciudad. A diputación, como no, ya sabéis que a nosotros le damos muchísimo valor a que una administración sin competencia directa en empleo sea capaz de hacer este esfuerzo económico. El Linares ha dado a los datos del presidente muchísimo empleo generado a la sombra de esta subvención y, bueno, ya esperas que sigan apostando por Linares, tanto la administración como las empresas. Ayer mismo tuve la oportunidad de visitar el parque con otro proyecto empresarial que esperemos que pronto nos dé buenas noticias. Y agradecer tanto a la administración local como a las diferentes empresas que apuesten por Linares. Nosotros vamos a trabajar para crear las condiciones para esa generación de empleo tan deseado en la ciudad y esto es un aliciente más que nos da ilusiones, que nos da esperanza de que poco a poco la ciudad vaya revertiendo su situación. ¿Has mencionado un proyecto también aquí en el parque? ¿No nos puede dar más información sobre el tema? No, 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 es un proyecto empresarial que estamos dándole forma y creemos que pronto tendréis noticias. Nosotros como administración local lo único que podemos hacer es eso, poner las condiciones y que sean unas condiciones realmente atractivas para que las empresas se instalen en Linares, ya sean en el parque o sean en otro espacio. Agradecer otra vez, una vez más, a nuestra diputación y a otras administraciones que colaboran, pero en este caso a través de su plan de empleo y empresa y solicitar, como no puede ser otra forma, la ayuda a otras administraciones para que este proyecto, otros diferentes proyectos que puedan venir a la ciudad, se conviertan rápidamente en realidades. En esa línea, ¿cómo van, no sé si a veces producen algún avance los contactos con la agencia IDEA concretamente para poder llevar a cabo la demolición de la nave de FASUR y otra iniciativa aquí en el parque? Pues sí, nosotros en la nave de FASUR hubo unos problemas porque la documentación que se mandó a primeros de año no la dio la Junta de Andalucía, en este caso la agencia IDEA como válida. Ya se ha remitido, tenemos una reunión con la agencia IDEA dentro de una semana y nosotros ya hemos solventado los problemas que había a la hora de la demolición de la nave de FASUR, de la nave C. Hoy mismo sé que el concejal de Desarrollo Económico Javier Palacio ha estado en contacto con la agencia IDEA pidiéndole que nos den una respuesta y si podemos ya iniciar la demolición de la nave C porque también creemos que es posible traer un proyecto a ese espacio y algo que nosotros necesitamos, que al final tener el espacio, gozar del espacio y esa condición ofrecérsela a otros proyectos empresariales muy interesantes que pueden venir a la ciudad. Gracias por ver el video.